Lila Downs, Cecilia Towsend, Elie Guerra y el grupo Caña Dulce y Caña Brava cerraron el concierto Voces de Mujeres Cantando Juntas en la Plancha del Zócalo Capitalino, donde el día de hoy cada una de ellas ofrecieron presentaciones individuales teniendo como consigna el respeto a los derechos de las mujeres. Al cierre del espectáculo de Lila Downs, la oaxaqueña invitó al resto de las cantantes a subir al escenario para despedir este concierto especial que reunió a más de 10.000 asistentes desde las 16 horas de este sábado. Downs cerró el gran concierto con un show de casi dos horas donde interpretó varios de sus éxitos, entre ellos el son de Juárez Urge, Palomo de Comalito y Ser Paloma, cuyo video musical protagonizado por destacadas mujeres de diversas disciplinas abrió el espectáculo. La cantante celebró cuatro décadas de trayectoria con un reconocimiento que la nombró Patrimonio Vivo de la Ciudad de México, y el cual fue entregado por el secretario de Cultura de la Capital, Alfonso Suárez del Real, y la encargada de la Secretaría para la Autonomía de las Mujeres, Gabriela Rodríguez. Este es un reconocimiento de 40 años de trabajo y esfuerzo, dijo Toussaint, quien durante su espectáculo rindió homenaje a la fallecida cantante Betsy Pekanins, a quien le dedicó el tema Soy Mi Voz. Eliguerra puso el tono romántico a la noche. Acompañada únicamente del pianista Nicolás Santaella, la cantante ofreció algunos temas clásicos como La Llorona o Quiereme Mucho, asimismo interpretó algunos temas propios como Mi Playa, que fue una de las más solicitadas por la audiencia. En el concierto Voces de Mujeres también estuvieron presentes María Daniela y su sonido láser, quien lanzó el grito, aborto legal ya, en apoyo a las mujeres que portaban un pañuelo verde, bandera de este movimiento que busca la legalización del aborto en todo el país. La apertura de este concierto se dio por parte del grupo Caña Dulce y Caña Brava, quienes animaron al público con el folclor mexicano que puso a bailar y zapatear a los asistentes. Las reinas chulas fueron las encargadas de amenizar el concierto Voces de Mujeres, pues entre acto y acto ofrecieron sketches que divirtieron al público compuesto por familias, grupos de amigos, parejas de novios y clubes de fans que fueron a apoyar a sus artistas. ¡Gracias!